En estos días donde la comunidad se encuentra en sus casas, crece la incertidumbre y se debe acrecentar la oración. Por esto, la diócesis de Ocaña, en cabeza de sacerdotes y el señor obispo Monseñor Luis Gabriel Ramírez Díaz, tiene organizado para mañana el recorrido de bendición con el Santísimo por la ciudad. Nadie va a salir de la casa, solamente desde la puerta, desde las ventanas, y el señor obispo pasa con el Santísimo dando la bendición por las principales calles de la ciudad. Ojalá alcanzáramos a abarcar todos los barrios, pero sabemos que es imposible, pero sí vamos a pasar por una mayor parte de la ciudad a partir de las 4, mañana, 4 de la tarde. La comunidad en el silencio de la oración podrá orar desde su casa al paso de Jesús a Eucaristía como un acto de fe y humildad para pedir a Dios su intercesión y acompañamiento en estos días de dificultad. Recibir la bendición del Señor desde la ventana, desde la puerta de la casa, para que no tengamos que salir a la calle, no desplazarnos, y ya pues la gente mira con qué actitud lo recibe, con qué signo también lo recibe, pero es recalcar mucho esa parte. Nadie va a salir de su casa, nadie va a salir a la calle, sino que desde allí, desde la puerta o desde la ventana, recibimos la bendición, la visita del Señor que se va a hacer a la mayor parte de la ciudad. Una oportunidad para acrecentar nuestra fe y bendecir a Ocaña para que bajo la protección de Jesús sea cubierta con su sangre preciosa.